Las 5 mejores bebidas matutinas para diabéticos Es fundamental seleccionar la bebida matutina correcta para prevenir picos de azúcar en la sangre y regular el azúcar en la sangre. Se analizarán 5 bebidas matutinas que pueden asistir a los diabéticos a disminuir de forma natural su nivel de glucosa en sangre. Tres bebidas que los diabéticos deben evitar a toda costa serán mencionadas también. Mantengamos la atención para aprender más sobre este tema crucial. Bebida primaria Bebida vegetal La verdura de hoja es naturalmente baja en calorías y carbohidratos lo que ayuda a prevenir picos de azúcar en la sangre. Es fundamental controlar la diabetes. Apio, pepinos, espinacas y col rizada que contienen altos niveles de fibra ralentizan la absorción de azúcar y aumentan la sensación de saciedad ayudando en el control del apetito y evitando la sobreingesta de alimentos. La fibra poderosa de este jugo mejora la salud digestiva y la salud intestinal. Tiene asimismo un efecto beneficioso en los niveles de glucosa. Estas verduras también contienen una gran cantidad de vitaminas y minerales como la vitamina A, C y el magnesio que fomentan varias funciones corporales como la inmunidad y la salud ósea. Este jugo también es una excelente fuente de hidratación que es esencial para el funcionamiento de los órganos y la circulación sanguínea. Para preparar este batido necesitarás un tallo de apio, un pepino, una taza de espinacas y una taza de col rizada. Es importante lavar todas las verduras, cortarlas en trozos pequeños y mezclarlas con agua. Añade jugo de medio limón para sabor y jengibre para reducir la inflamación. Licua hasta homogeneidad, filtra y consume. Leche de almendra sin azúcar La leche de almendra sin azúcar tiene un bajo índice glucémico. Esto implica que no causa aumentos bruscos de glucosa y contribuye a mantener niveles estables de glucosa a lo largo del día. Es naturalmente baja en carbohidratos, convirtiéndola en una opción saludable sin comprometer el equilibrio glucémico. Tiene además un elevado contenido de grasas insaturadas beneficiosas para el corazón. La leche de almendras contiene vitamina E, un antioxidante potente que protege las células del daño causado por el estrés oxidativo, algo frecuente en personas con diabetes. El calcio y el magnesio son esenciales para la salud de los huesos y el funcionamiento muscular. Las almendras naturales promueven la digestión y pueden aumentar la sensación de saciedad gracias a sus fibras, lo cual es crucial para mantener el peso bajo control, un elemento fundamental en el manejo de la diabetes. Es fundamental elegir variantes sin azúcares añadidos. Revisa las etiquetas para garantizar que no se están comprando productos con edulcorantes, ya que los carbohidratos pueden influir en los niveles de glucosa en la sangre. Tercera, bebida, té verde. El té verde está ganando popularidad en todo el mundo. Contiene catequinas, antioxidantes que mejoran la sensibilidad a la insulina. Esto facilita que el cuerpo utilice el azúcar de forma más eficiente y regula los niveles de azúcar en la sangre. El American Journal publicó investigaciones que indican que el consumo de té verde disminuye los niveles de glucosa después de las comidas, lo cual es crucial para las personas con diabetes. El té verde ha demostrado estimular el metabolismo, fomentar la quema de grasa y asistir con la reducción de peso. Es beneficioso también para mejorar la resistencia a la insulina. Las propiedades antiinflamatorias del té verde ayudan a prevenir el daño celular oxidativo, algo común entre las personas con diabetes. Esto puede resultar en complicaciones como enfermedades cardiovasculares. Calienta el agua hasta que alcance el punto de ebullición y luego permite que las hojas de té se infusionen. Cuela, macha y sencha son variedades de té verde que contienen hojas sin fermentar. No añadas azúcar. Bebida número 4. Yogur natural griego. El yogur griego natural es rico en proteínas que contribuyen a regular los niveles de azúcar en la sangre. Proporciona una sensación de saciedad más prolongada, fundamental para controlar el apetito y el peso. El yogur griego tiene una menor cantidad de carbohidratos en comparación con otros productos lácteos. Esto ayuda en la reducción de los picos repentinos de glucosa en sangre. El calcio en el yogur griego es beneficioso para la salud de los huesos y los músculos. Los probióticos promueven la salud digestiva mediante un intestino saludable. Combina yogur griego con frutas de bajo índice glucémico como moras, fresas, arándanos o frambuesas y añade un puñado de nueces para hacer un delicioso y balanceado desayuno nutritivo. El café sin azúcar ocupa el quinto lugar. El café sin azúcar es una excelente opción matutina para las personas con diabetes y ofrece numerosas ventajas. El café tiene un bajo contenido de carbohidratos y calorías, por lo que no eleva los niveles de azúcar en la sangre. Ayuda a mantener la estabilidad de la glucosa. El café contiene antioxidantes como los polifenoles que luchan contra la inflamación y protegen las células del daño. Esto aumenta la sensibilidad a la insulina. La cafeína puede aumentar temporalmente el metabolismo y quemar calorías. También incrementa el nivel de alerta, proporcionando un aumento de energía, lo cual es especialmente beneficioso por la mañana. La cafeína en el café ofrece un aumento de energía sin altibajos ni descensos de glucosa que son habituales con las bebidas azucaradas, lo que lo convierte en una excelente alternativa para aquellos que quieren monitorear su glucosa en la sangre. El consumo de café sin azúcar a lo largo del día también puede contribuir a la reducción de calorías y azúcares, un factor clave en el control de la diabetes. Contraindicaciones Estas cinco bebidas no son adecuadas para todos. Por ejemplo, la bebida de verduras puede provocar hinchazón, gases y malestar en personas sensibles a verduras crudas. Esto abarca a individuos con síndrome del intestino irritable. Este jugo no es recomendado para personas con problemas renales debido al alto contenido de potasio, ya que la condición puede deteriorarse. Las personas alérgicas a las nueces deben evitar la leche de almendras sin azúcar. La cafeína en el té verde puede causar insomnio, latidos cardíacos rápidos y aumento de la frecuencia cardíaca. También puede interferir con medicamentos como los betabloqueantes, anticoagulantes y medicamentos para la presión arterial. El yogur griego natural puede no ser apropiado para personas alérgicas o intolerantes a la lactosa. Asimismo, puede incluir altos niveles de grasas saturadas y calorías. Es recomendable consumir con moderación si buscas reducir la cantidad de calorías que ingieres. El consumo de café sin azúcar puede provocar problemas digestivos como acidez estomacal, reflujo y malestar estomacal. La cafeína también puede incrementar la ansiedad, la irritabilidad y el nerviosismo en individuos sensibles. La absorción y utilización de minerales como el calcio y el hierro también pueden verse afectadas. Se recomienda consultar con un médico antes de consumir estas bebidas para evaluar su estado personal. Bebidas no recomendadas El yogur griego natural puede no ser apropiado para personas alérgicas o intolerantes a la lactosa. Asimismo, puede incluir altos niveles de grasas saturadas y calorías. Es recomendable consumir con moderación si busca reducir la cantidad de calorías que ingieres. El consumo de café sin azúcar puede provocar problemas digestivos como acidez estomacal, reflujo y malestar estomacal. La cafeína también puede incrementar la ansiedad, la irritabilidad y el nerviosismo en individuos sensibles. La absorción y utilización De minerales como el calcio y el hierro también pueden verse afectadas. Se recomienda consultar con un médico antes de consumir estas bebidas para la evaluación de su estado personal. Examinemos las tres bebidas que los diabéticos deben evitar completamente. Lamentablemente, muchas personas todavía las consumen por la mañana. En primer lugar, la mezcla de leche, café y azúcar puede ser perjudicial para el desayuno de un diabético. La lactosa y el azúcar en esta situación son los principales antagonistas. El azúcar se halla naturalmente en la leche y añadir azúcar incrementa la cantidad de carbohidratos. Ambas variedades de azúcar pueden aumentar los niveles de glucosa en la sangre rápidamente, lo que puede ser una preocupación para los diabéticos que necesitan mantener su nivel de azúcar bajo control. Este incremento súbito de glucosa puede complicar el manejo de la enfermedad y causar complicaciones a largo plazo, como la resistencia a la insulina. El jugo de naranja sigue siendo popular por la mañana. El jugo de naranja contiene fructosa, que es un azúcar simple y puede aumentar rápidamente los niveles de glucosa en sangre. Es un desafío para las personas con diabetes que necesitan controlar cuidadosamente sus niveles de glucosa en la sangre. Al enfocarse en el contenido de azúcar, se pierde la fibra de la fruta, la cual ayuda a ralentizar la absorción del azúcar. El consumo de jugo de naranja puede resultar en aumento de peso y dificultad para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Los diabéticos deben elegir frutas enteras, dado que contienen más fibra y tienen un impacto menos significativo en la glucosa en sangre. En tercer lugar, se recomienda evitar la leche con chocolate. Esta bebida contiene altas cantidades de azúcar refinada que pueden causar un rápido aumento de la glucosa en sangre después de ser consumida. Las personas con diabetes que necesitan controlar sus niveles de glucosa a lo largo del día pueden encontrar desafiante la leche con chocolate es menos nutritiva que la leche normal y contiene demasiado azúcar. El aumento de peso y otros problemas como la resistencia a la insulina pueden ser causados. Para las personas con diabetes es preferible optar por bebidas con menos contenido de azúcar y evitar aumentos repentinos de glucosa en la sangre. La leche de almendra sin azúcar, por ejemplo, es una excelente alternativa. ¿Qué bebidas consumes regularmente por la mañana? Proporciona tu respuesta en la sección de comentarios. Comparte este vídeo con cualquier persona que conozca que tenga dificultades para controlar su nivel de glucosa en la sangre. Esta información es crucial. Apreciamos su tiempo y esperamos verlo en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!